... Bien para saber y tener en cuenta la torta de los 80 golpes. Si la vida moderna lo altera y sus niveles de estrés ya comienzan a agobiarlo, la pastelería artesanal le puede aportar una solución. Esta insólita torta es lo que usted anda necesitando para descargar sus nervios, ya que el secreto de su éxito radica en darle exactos 80 golpes. Una vez formado el bollo hay que volcarlo sobre la mesa y aplicar a la masa los 80 golpes. Ni uno más, ni uno menos. Claro, yo esto se lo estoy comentando si verdaderamente usted necesita descargar nervios, aunque también mi objetivo es que usted consuma, vaya en busca de la torta 80 golpes, porque es exquisita y es para consumirla, para comprarla en la confitería de su barrio. Le cuento que esta torta se forma con espirales rellenos de manteca, azúcar y ralladura de limón. A pesar de su origen alemán, la gran corriente inmigratoria llegada al país la transformó en una receta muy arraigada en las cocinas de Argentina. Ideal para largas tardes de mate en este invierno. Intenta entonces, sí, descargar su tensión, pero ¿sabe cómo? Yendo a una confitería a buscar, a solicitar, a comprar y probar la torta de los 80 golpes. ¡Gracias!